Queso Pajo Guentú, yo soy Fred Lamy y esto es Casi Creativo desde... ¡Felicín! El tema de hoy es la fiebre del fútbol, vamos, estamos entrando al partido de Uruguay contra Inglaterra. Me voy a presentar, como siempre, a la paja. Vamos a estar aquí pegando gritos. Aquí, Uruguay-Inglaterra, vamos. Olas, cánticos, pases, paradas, errores, estrategias, cabezazos, faltas, tarjetas, córners, saques, disparos, goles. 32 equipos, 64 partidos, millones de fans, 736 futbolistas, 12 ciudades, más de 3 billones de espectadores en todo el mundo. 19.000 periodistas acreditados, 2.9 millones de entradas vendidas. La fiebre del fútbol no se abre, la fiebre del fútbol se vive. Estamos en el estadio con 62.050 personas. 855 millones de dólares en seguridad. Más de 12 millones de tweets durante la inauguración. 750.000 litros de cerveza vendidos. Más de medio millón de visitantes. Una copa. Un campeón. Una pasión. ¡Este es coño! ¡En Brasil! Estamos en Sao Pablo, Clágena de Corinthian, uyendo el juego de Uruguay-Inglaterra. ¡Arta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!